hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un vídeo de gotham city impostor es el juego arcade que han regalado este mes de julio el día 1 así que vamos a probarlo mi primera partida no tengo ni idea ni cómo va los controles más o menos porque he estado haciendo unos pequeños desafíos pero vamos nada online todavía sin que esta es mi primera partida online no conozco mapas no conozco nada así que voy para allá vamos a ver pero por aquí ya se han cargado uno creo que era creo de la tirolina así y vamos a ir detrás de éste me cachis la primera primera muerte que me hacen venga vamos a ver se va con un lanzagüeyo venga corre 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 bien 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 buena primera baja bien 22 bajas tiro la cabeza y otra más y me tiro las granadas pulsando las teclas y encima le doy que otra ahí me han dado bueno nivel 2 ya bien 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 esto va esto marcha esto marcha venga 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 dale 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 y se ha escapado venga venga ranada se la come 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 no se la comió por atrás por atrás por atrás por atrás me han pillado no sé cambio de arma no sé ni cómo se hace esto habrá que estar pulsando tecla por tecla porque si no venga 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 no se escape viene uno viene uno venga 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 cométela cométela va y venga que me quedo atascado no sube no sube me mataron esto qué esto qué esto tiene pinta de que caído en una trampa cómo se quita esto que palmo que la palmo que la palmo que la palmo venga venga va hostia en el último momento no sé ni vamos pulsando tanto botón algún botón lo habré dado que lo habrá quitado vamos a ver si tirando por aquí fue con la escopeta sé cómo apareció ahora con la escopeta si yo con la escopeta soy malísimo venga 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 oh qué buena eso ha sido chorra eso ha sido chorra vamos a tirar por aquí la tirolina esta está muy bien lo que pasa es que por aquí te caes para abajo venga venga ese 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 que no se escapea joder 13 de vida nada más le quita 16 venga 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 no ahí hay que recargar 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 es un poco lenta la escopeta joder me dan por atrás por atrás por atrás ha aparecido un gordete y me ha dado por el ojete vamos a ver este cambio de arma ve aquí porque esto no sé ni cómo va atacante hasta que me me enfrenta yo todo el tema bueno y eso que es lo que es por atrás por atrás por atrás dale 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 bien muerto otro 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 venga 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 bueno ese de los míos por no te acerques tanto que me has asustado venga venga otra granadita alguno caerá venga 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 toma 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 bien otro 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 no sin munición ahora ahí dispara 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 dale 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 lento la cabeza racha de baja otro otro venga otro otro venga venga buena buena venga sigue si hay por detrás madre mía venía la gente por detrás que le gusta y por detrás esto que lo que atacante explorador defensa médico francotirador atacante atacante explorador no me gusta a mí el explorador atacante de momento es lo que el que yo he visto que puede resultar venga 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 te quedas pronto sin munición venga 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 ya no es un joder si hay que pegarle tiro otro 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 venga bien buena 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 sigue sigue usa buena racha mira por detrás otra vez joder mucho que pedazo de arco lleva a ese lado vale ahora he cogido el modo claro antes lo seleccioné y me ha salido ahora el equipamiento de explorador vamos a ver mucha vida a ver no quita nada esto no quita nada esto es una mierda de arma no me gusta este arma de momento atacante vale y esto que es lo que es que he tirado aquí esto que es un cuchillo de ninja venga 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 toma ya por si la ha quitado 50 de vida en la menos mira asistencia ahora lo que no tengo es la tirolina cada personaje te puede tener una cosa toma ya toma 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 como lanza esto pero no me gusta no me gusta este arma no me gusta es muy floja venga 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 cuidado dale 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 esto de no tener todavía un control de los botones de como va cada cosa te lía un poco defensa eso que ya la siguiente la siguiente vida creo que me saldrá creo que le he dado defensa lo probaremos no se lo que es esto no se si es un chetamiento que me pongo o para curarme o no se no tengo ni idea tampoco tengo ni idea si los personajes que están tumbados en el suelo no los pudo curar estoy un poco perdido mira 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 ya se están campeando ahí ya están campeando ahí venga venga ahí tira 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 no me la va me quita 50 de vida pero no no los mata porque tampoco se la vida que tiene en total pero bueno vamos a ir para arriba para allá a ver si damos la vuelta estoy viendo que se están encalomando allí hay aquí un sortito hay 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 se ha escapado uno venga venga uno y ahora por el otro bien 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 venga 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 muertos ahí bien ahí estamos ahí cuidado que viene uno que viene uno voy a intentar ir a por el paquete ese voy 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 a por el premio ay ya me lo han quitado que no se lo que es yo se que hay visto antes uno y y algún premio será algún chetador o lo que sea alguna habilidad o algo que te darán momentánea porque vamos el tío va con un lanza cohetiva ahí todo resaltado en azul se ha puesto pudo vamos venga vamos vamos venga me intento asaltar aquí por la ventana ahí ay que no llego ahora venga no me conozco el mapa tampoco o sea estoy estoy despista este eh me asalto por aquí cuidado que viene por atrás por atrás por atrás por atrás vale 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 madre mía hay que pegarle bastante bastantes tiros a ver médico a ver médico este esto que se supone que es ahora ya no sabrá que es lo que coge ahora van patines vale esto tiene esto es un arma ráfaga ay me quedo sin munición ahora ahí un cargador demasiado pequeño esto que lo que es esto que madre mía no sé ni lo que hace ay cuidado vaya vaya cuchillazo que le he pegado bueno venga vamos a movernos tirar por aquí por la ventana damos la vuelta por aquí y seguimos seguimos por aquí mira premio venga 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 si llegamos si llegamos ha terminado va hemos ganado bien bueno la primera partida desde luego no ha estado nada mal mira he quedado segundo y todo guay hostia que estoy gordete jejeje bueno pues nada pues espero que os haya gustado el vídeo un saludito y hasta la próxima chao 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 Gracias.